¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, la imparable! ¡Cada vez más inalcanzable! ¡Mateo Palomares! ¡El Chapulí del Alfa! ¡El Rey del Vacilón! ¡Para mis amigos cerveceros! Cerveza más cerveza Estoy tomando yo El andan sin helar Estoy brindando yo ¿Por qué quiero olvidar? Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa Cerveza pido yo De cualquier etiqueta Cerveza debe ser Porque quiero tomar Y quiero olvidar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá No interesa la etiqueta Que me traerán más cerveza Hoy quiero tomar Por qué quiero calmar Esta maldita sed Tomando esta cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré ¡Eso! ¡Ahora! A ti cerveza cervecita Quiero olvidarte Quiero olvidarte Y no puedo Por dónde voy Por dónde voy Siempre te encuentro El andan sin helar ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Cajamarca! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Con el chapulín del arpa! ¡Yo quiero ver las manos arriba! ¡Ahora! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Bailando, bailando! ¡Gosando, gozando! ¡Así! 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 ¡Con el chapulín del arpa! ¡Mateo Palmares! ¡Eso! 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 ¡Y la gente linda de Chepén! ¡Con estas canciones! ¡Vamos chapulín! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! Eusebio Ruiz ¡Gósalo, gósalo, gósalo, gósalo! ¡Ay, ay, ay! Con el chapulín del arpa Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Sácala Eso Ahora Dale Es el grupo 101 Y el chapulín del arpa Y nos vamos a su llana Sole Como me duele el corazón Por el culpán de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor A ver, Soledad Te entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó No hay razón para vivir Como me duele el corazón Por el culpán de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Le entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó Una razón para vivir Una razón para vivir Como me duele el corazón Por el culpán de una traición Por el culpán de una traición La mujer que tanto amaba Traición Ojalá no vuelvas Ojalá Ojalá Sátale la mierda Sátale la mierda Para el culpán de una traición Para el culpán de una traición Para el culpán de una traición Chinita bonita Como hace traición Como hace traición Chinita bonita Como hace traición En mi corazón Chinita bonita Como hace traición En mi corazón A mí no me gustan tus engaños Pero sí me gustan tus besitos A mí no me gustan tus mentiras Pero sí me gustan tus mentiras Pero sí me gustan tus cositas ¡Ey! 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 A mí no me gustan tus engaños Pero sí me gustan tus besitos A mí no me gustan tus mentiras Pero sí me gustan tus cositas ¡Eso, Piti! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Así! Adilio Osorio Videocentro A Chinita bonita Como hace traición En mi corazón 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 A mí no me gustan tus engaños Pero si me gustan tus besitos A mí no me gusta tus mentiras Pero si me gusta tu cositas A mí no me gustan tus engaños Pero si me gustan tus besitos A mí no me gustan tus mentiras ¡Oh, martial! ¡Wow! Pero si me gusta tus cositas ¡Ay ¡Ey! Así, 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 tú sabes, vamos bailando, con el chapulín del alba, así, así, Mateo Palomares, el rey del vacilón, otra vez, ¡Ena más! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ok! ¡Eiga los aplausos! Mateo Palomares brindándole el concierto para su gente bonita, para este público tan especial que se ha dado cita a celebrar su décimo tercer aniversario, sus 13 años. Bueno, quiero saludar...